Música El gol de Agua Fría Es un balde de agua fría el gol de ellos y bueno... Yo creo que los dos goles son errores nuestros Una gran partida que hemos ganado, un error, algunos se les diría hace caro y bueno... Vamos a hacernos respetar de locales Coraje para quedarse un gol y coraje para que lo vamos a alcanzar al nivel Nosotros nos tenemos que meter allá arriba ¡Quedamos ya! Por cierto, nos ponemos ahí arriba y metimos presión a lo de arriba ¡Me lo mata el centro cabezazo! Por algo lo pusimos porque realmente se está jugando bien y bueno... Bienvenido para él, que da dos goles Destaquemos la aparición del Salvi, que te gustó? Lo veía en el partido, hizo dos goles Llegamos los tres puntos que no hace falta para seguir peleando hasta el final Los huevos que metimos, las ganas que metimos haciendo tiempo... Eso... Me tiene que dar una alegría para que la semana no nos ponen... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien! Hola, qué tal. Bienvenidos al episodio 6 de La Otra Pasión. Hoy se vuelve a abrir la mesa de decisiones de Atlas, con un invitado muy especial. Empezamos a disfrutar del episodio 6. Venimos de un triunfo que dejó a Atlas en la segunda colocación de la tabla de posiciones. El ascenso está ahí nomás. Todavía falta un largo tramo del campeonato. Pero ya me quiero meter en la mesa de decisiones. Ya está Maxi Ambrosio, nuestro presidente. Media falta para Canepa, que todavía no llegó a la reunión. Debe estar llegando. ¿Dónde está Ricardo? La estrella de la mesa de decisiones tiene la autoridad suficiente para decidir el momento. O sea, me sorprende teniendo en cuenta al invitado que tenemos hoy en esta mesa de decisiones, que va a colaborar, Humberto Rondona. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Antes de que empiece la mesa de decisiones... Estoy contento últimamente. ¿Está contento? Últimamente estoy contento. ¿Por qué? Porque disfruto. ¿Pero por qué él últimamente? Antes no lo estabas. Porque cuando estás en competencia te cuesta bajar a la tierra un poco. Llegás todavía con la adrenalina, te tenés que recuperar. Fue febrero, marzo, venías muy golpeado. Entonces, ahora disfruto, me divierto, todo me importa un pito. Muy bien. Es importante. Es mi tercer mundial. No tenés idea cómo lo voy a disfrutar. La gira previa. Es como ir a cantar al Madison Square Garden y siempre cantaste en el Teatro Colonial de Avellaneda. Claro. Esa es la sensación. Es una buena... Bueno, nosotros estamos más cerca del Teatro Colonial de Avellaneda. Yo toda mi vida, fiel, escúchame, yo toda mi vida, pero bueno, llegar a este evento tan importante, el segundo después de Selección Mayor, con un buen equipo. Te da confianza. Y con el título de campeón sudamericano. Y viene de un buen campeonato sudamericano interesante en Uruguay. Pero nos queremos meter y te queremos traer un poco a lo que es el mundo Atlas, la primera división del fútbol argentino. No tenemos la posibilidad, tal vez, Maxi, vos lo podés contar, de seleccionar jugadores. Pero, ¿sabés qué es lo bueno de Atlas? Que todos, de alguna manera, se sienten identificados con lo que mostramos nosotros. Porque alguna vez lo vivieron. Y Humberto no debe ser la excepción. Sí, a mí no me resulta nada raro esto. Nosotros era chico, pero Arsenal comenzó la primera vez. ¿Verdad? Claro. Entonces, yo esto lo viví. ¿Cuántos equipos se forjaron, arrancaron en primera vez? Muchísimos equipos. Y claro que es una categoría que tiene dificultades, como la C, como la B. Pero acá hay que decir una cosa. Acá, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de mi padre, fue generosa con esas categorías. Podríamos correr el riesgo de que viniera cualquier paracaída y quitar a todas esas categorías. Y hasta quitar al interior, que hoy el interior es muy fuerte. Por suerte nos sucedió eso. Pero yo sé que hay gente que piensa que estas categorías están de mal. Y es al contrario. Son las categorías que forjan el fútbol argentino. Hay mucha pasión. Y a nosotros nos falta algo. Esto empezó hace 10 años. Y lamentablemente, no pudimos todavía obtener un resultado deportivo. Más allá del crecimiento institucional, no pudimos ascender. O sea, Atlas sigue la D. Estuvieron cerca, tendrán que mejorar el equipo. Ponchame, ponchame acá, mirá. Ponchame acá, sí. Ponchame. Acero Sánchez, de cuatro Iván Regule, de dos Diego Sánchez, de ocho el Vasco, cinco Prado, Román, el zurdito Baez y Silvio con Marco arriba. Un partido amistoso que para nosotros fue muy importante. Había mucha expectativa. Que jugaba Atlas contra la selección. No sé si pusiste el equipo titular. No, no, no. Nosotros hacemos estos partidos primero porque sabemos que viene a jugar un club serio que no nos va a complicar la vida con golpes y protestando. Porque yo soy el árbitro. Llega un momento que me descanso y yo te termino. Y yo la verdad no miro. Si uno me pregunta quién te gustó de tu equipo, no sé. ¿Qué querés que te diga? No sé. Cuando voy al interior y me dice, ¿qué vio? Nada. Si yo vengo a ver a los míos que de acuerdo al partido de hoy, ¿lo saco o lo pongo otra vez? Disculpame, Humberto, pero llegó uno de los integrantes de la mesa de decisiones que llegó tarde. ¿Qué haces, Ricardo? Disculpe. Tardó mucho el colectivo. Ah, viste el colectivo. Perdón. ¿Justo que vino el técnico de la sub-20? Sí, cinco cuadras me dejó el primero que agarré. ¿Qué querés? Ah, agarraste el primero. ¿Tenés tarjeta sube, por lo menos? Tengo. Menos mal. Bueno, seguimos con él. ¿Tuviste en el predio vos también? ¿Fuiste a ver el partido de Atlas contra la selección? Yo no siga, por supuesto. Es una de las tantas horas maravillosas que dejó don Julio, ¿no? Hay que conocerlo para saber lo que es eso. Y tener conocimientos. Me pareció, yo lo escuché lo que decía Humberto, con respecto al fútbol y al partido que se disputó. Tanto el que hicimos antes como ahora. Una práctica de fútbol intensa, nada más. Vos fijate como rueda la pelota. Ni un saltito. Yo pienso una cosa siempre cuando pienso en el trabajo de Humberto y en el tema de la sub-20. Ellos conviven con chicos de 16, 17, 18 años que más allá de verlos jugar al fútbol, enseñarles a jugar al fútbol, me imagino que ver mucho de... Es más difícil dirigir chicos que grandes. Y va mucho más allá del fútbol, me imagino, ¿no? Sí, mucho más allá. ¿Cuál es el trabajo que se hace a nivel didáctico, digamos? Y estos están encaminados, hace cuatro años que están con nosotros la mayoría. Entonces los encaminás en el tema de disciplina. Porque a los chicos hay que enseñarles no solo a jugar, hay que enseñarles a comportarse en un avión. A tratar bien a las farlas. Que quizás suben por primeras en su vida. Que quizás suben, claro. Y que el avión se mueve y dice, uy, ¿cómo parás? No, no, no. ¿Me entendés? Hoy los padres, la familia del chico, el representante del chico puede complicar mucho. Los padres se quieren, los padres, el abuelo, el abuelo. Se quieren salvar. Se quieren salvar. Y después, escuchame, un chico de 19 años que juega un gran mundial. Bueno, Correa, vos tenés el caso de Correa. Correa, figura, no figura, pero ha hecho un pase al Atlético de Madrid. Impresionante. Sí, pero vos fijate que después todo lo que le pasó. Lo miraba siempre a Atlas. La verdad que tienen un gran equipo y a nosotros nos sirve mucho porque nos estamos preparando para el mundial. Enfrentar a un equipo así. Tuvo un buen sub-20. Tuvo un buen apoyado, estuvo bien apoyado. Excelente la gente, el Atlético de Madrid, que le pagó la cirugía en Estados Unidos. Sí, ahora en julio, cuando termine el mundial, me voy de vuelta para el Atlético. Pero debemos seguir así mejorando. Bueno, ¿qué tal los defensores de acá? ¿Con el Guerrido o los del AD? Sí, son fuertes. Ya sabía que iban a ser fuertes, pero bueno. Como te decía, son grandes jugadores. Espero que sigan así por el bien de Atlas. No sé cómo habrá hecho Arsenal cuando no había fondos y había que armar un plantel competitivo para ir ascendiendo, para ir pasando de categoría, como finalmente de la D llegaron a la primera. Ricardo lo habrá visto jugar en la C, obviamente. Vos lo viste en la D. ¿Jugaste contra Arsenal en...? No, en la final, sí. ¿Cómo era? Me hicieron cuatro. Yo jugaba para la Defensora de Madro. Me hicieron cuatro en la cancha de Boca. Cuatro a uno. Y ascendió. Era un equipazo. Arsenal antes era un equipazo. Lo que pasa es que era distinto. Antes jugaba los maridos de Amnistía. Era todo muy... Fue todo pulmón. Fue todo que la rifa de la pelota, que la rifa de la camiseta, que los choris, que esto. Todo sumado. Lo que pasa es que no se choreaba la plata. Ese es el gran secreto. El fútbol no da pérdida. Lo que pasa es que se chorean la guita. Los que están en ese momento se chorean la guita. Y no les importa nada porque se van, vienen otros, arman otro equipo. No salen campeón, se van, dejan otro chorro de plata debiendo. Y así se debe hasta que... Hoy deben todo. Y el que dice que no debe es mentira. No, esa es una premisa nuestra. Desde el principio, como dijo Humberto, de hacer las cosas con esfuerzo, con sacrificio y con honestidad. Y me parece que esa es la fórmula. Nos lo decía Don Julio. Teniendo en cuenta que el máximo referente de Atla vino en colectivo y caminando a cinco cuadras. Acá nos están choreando un malo. Pero mi viejo lo quería mucho. Porque yo lo cargaba. Yo, ¿qué haces? Un viejo está el viejo, ya está acá que ese hombre vuelve. Ahí se nos hace. Ahí se vive. Ahí se aprende. Era un hombre que... Don Julio, la primera D existe, gracias a él. Claro. Acá hubo gente que si llegaba al poder desaparecía la D, la C, la B. No tengan ninguna... El argentino D, el argentino federal. La D seguro desaparecía. Desaparecía. Y eso lo grave. Bueno, por suerte... Por eso no tiene que llegar esa gente. Pero ahora quiero meterme, Humberto, en lo que es para nosotros el otro vestuario. Porque esto de no robar el dinero, de generar recursos, implica que tengamos un departamento de marketing, un departamento de planeamiento estratégico para trabajar para recaudar fondos, para hacer acciones que hagan crecer al club. La acción de la pelota por pie ya está avanzando fenomenalmente. Ya la estamos por concluir. Y ahora estamos arrancando con el tema de los refundadores, que seguramente Claudio día a día lo va mejorando y lo va desarrollando y lo va a explicar más claramente. Nos metemos en el otro vestuario. Vamos, amiguita. ¿Cómo están dando lo de la pelota por pibe, Germán? Es impresionante. Yo te diría que tenemos casi todo cerrado. La mayoría de las 300 pelotas ya entre los televidentes y los empresarios y los amigos para sumarse a esta cruzada, donde cada chico va a tener su pelota, donde vos podés ser padrino de esa pelota con 200 pesos, con 100 pesos media pelota, con 50 pesos un gajo. Va a ir tu nombre, va a ir el nombre del chico, va a ir la aptitud y lo que mejor desarrolló el chico y lo que tiene que hacer, digamos, de pendiente que se lo va a poner su profe. Ahora tenemos que buscar una manera de sumar ingresos para poder mantener el plantel, para poder mantener las instalaciones y vamos a hacer lo que se llaman los socios refundadores. Atlas cumple 64 años el 17 de agosto y ahí la idea es que 64 socios refundadores se sumen al proyecto. ¿Cómo? Bueno, nada. Tenemos una catarata de alternativas para que se viva una experiencia de Atlas. Que el socio refundador tenga algo diferencial. Lo primero que se nos ocurrió, lo primero que pasó es que ya tenemos el primer socio refundador y después tenemos que ir a crearlo. Apareció rápido. Pero fue muy loco, fue muy loco. ¿Cómo te enteraste, Omari? Lo vi en la tele y me gustó, me interesa porque es un club que va a creer, entonces me gustó, me interesa. Bueno, la verdad es que lo conocimos, Omari, que viene desde Zanziba. ¿Dónde queda Zanziba? Soy de Zanziba, Tanzania, en el este de África. Sí, y viniste a vivir a Buenos Aires. Sí, 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 hace un año. Omari, ¿cómo te ves concentrando con el equipo, por ejemplo, previo a un partido? Ah, no, o sea, un día me invita, voy a jugar. Directamente quiere salir a la cancha. ¿Y qué juegas, qué juegas? Yo, el censor. ¿El censor? Sí. Es grande, ahora le decimos a Lupita Vallejo que... Que venga a entrenar. Que una de las experiencias va a ser que vas a venir a entrenar con los jugadores. Otra va a ser que vas a salir a la cancha con los jugadores, con el que vos elijas del equipo, que va a tener tu nombre, que es Omari, ¿no? Sí, sí. Omari, vas a poder ir a entrenar con el equipo. Y también, ¿por qué no?, hacer una reunión, una comida con el cuerpo técnico, con el presidente del club, con los jugadores y también compartir vivencias, ¿no? La idea es invitar a todos los que nos ven, como en este caso Omari. Y cuando vengan al Ricardo Pugo a alentar al equipo del continente, puedan también hacerlo, vivenciarlo de una manera particular, diferente, digamos. Omari, bienvenido a nuestro equipo. Bienvenido a nuestro equipo. Y la verdad, empezar con un socio refundador de Zanzibar, que vino con la camiseta de Zanzibar, no tiene precio, diría la tarjeta. Interesante esta nueva idea. Y pintoresco en este caso. Es pintoresco, realmente muy pintoresco. Bueno, podemos hacer un alto en la mesa de decisiones. En un ratito ya empieza a rodar la pelota. Hoy una mesa de decisiones reflexiva. Telequino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí, una fortuna a los 15 aciertos. Y también ganás a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que sale en seguro. Plata, casas, autos, viajes y requino. La otra chance que también sale seguro. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un concho. Esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción. Acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias. Y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.